¡Suscríbete al canal! Por cierto, en esta zona os recomiendo, si la jugáis, encender todas las antorchas para tener visibilidad Y aquí voy a invocar a la chica esta que me va a ayudar aquí a encontrar F Ya yo había limpiado toda la zona para que no la atacasen porque Si esta chica me ayuda tres veces con tres F, me puedo quedar con su vestimenta que está súper chula ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, aquí avancemos al boss de esta zona y pasamos al siguiente. Bueno chavales, pues ahora nos vamos a enfrentar a tres jefes juntos que vienen aquí. Por eso voy a conjurar a este caballero que tengo detrás y a una que está por aquí. Creo que está al final del pasillo, pero a ver si la conjuro aquí ahora y ya pasamos directamente a los jefes. Me ayudan a matar a dos, pero bueno, yo realmente al final me quedo con uno y tengo que enfrentarme ahí después. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno chavales, ahora vamos a luchar contra la pecadora perdida Para abrir, para eso, vamos a encender dos bebeteros que hay aquí Que necesitamos para tener luz en la sala en la que luchamos Porque si no la lucha sería mucho más difícil Y después vamos a conjurar a dos NPCs para que nos ayude No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo me cago en la puta Por fin Vamos a embudir el arma y todo Coño Ahora que tengo No, no No, no No, no 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 No, 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 no.